Soy Lucía Osa, tengo 17 años y soy de Uruguay. Muchísimo, yo creo que, como te contaba, los entrenadores, las jugadoras, creo que es algo que no encuentras todos los días y me va a ayudar un montón. Estoy muy contenta por la experiencia y la nueva oportunidad. También vengo de Brasil, que es otro nivel que no estaba acostumbrada y yo creo que esto me va a ayudar a poder llegar allá y seguir mejorando y seguir aplicando cosas a mi juego para seguir mejorando. Yo creo que todo, la intensidad como principal, yo creo que fue muy buena. También la energía que las chicas propusieron, los entrenadores también muy buena onda y creo que fue un ambiente y entrenamiento que me gustó bastante, entonces quedé muy confortable.